Buenas, en el presente objeto de aprendizaje vamos a estudiar el derecho a la propiedad en la constitución española de 1978. Al finalizar este objeto de aprendizaje el alumno sabrá exponer qué es el derecho a la propiedad distinguiéndolo del derecho a la propiedad en su formulación clásica al actual en un estado social, un estado social en el que configura un derecho a la propiedad que está imbuido por una utilidad social. Vamos a ver pues el mismo en la constitución española del 78. En su artículo 33 nos dice se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Hasta aquí realmente estaríamos en su formulación clásica de un derecho puramente liberal, burgués, de las primeras constituciones liberales del siglo 19. Sin embargo, como te indicamos al comienzo, estamos en un estado social y ello se ve perfectamente en el apartado segundo del artículo 33 que te dice la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Y precisamente en aras también de esa utilidad social, ese interés general, podría producirse la expropiación de una propiedad privada, por ejemplo de un terreno. Y eso nos lo indica el punto tercero que dice nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. Mediante eso sí, la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Es decir, se prevé la posibilidad en aras de la utilidad pública del interés social de expropiar la propiedad privada. Eso sí, no es una confiscación y es una expropiación que a cambio se recibe como veremos un justiprecio. Interesa también conectar este artículo 33 con el artículo 128 para ver efectivamente como ese derecho a propiedad ya no es un derecho absoluto que tenemos cada una de las personas en cuanto que como dice el artículo 128 toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. por tanto el artículo 33 de la constitución reconoce por un lado derecho a la propiedad privada y a la herencia y por otra parte como parte integrante además de ese derecho a la propiedad privada de la herencia encontramos la función social y por último se reconoce también como hemos visto en su apartado tercero del artículo 33 el instituto jurídico de la expropiación forzosa. Por tanto de dicho precepto encontramos por una parte una utilidad individual fruto de esa concepción clásica del primer estado liberal de lo que significaba realmente el derecho a la propiedad junto con la función social propia de la evolución de ese estado liberal hasta la configuración como dice nuestra constitución artículo uno de la misma como un estado social de derecho y entonces podemos comprobar por una parte esa vertiente individual en dicho derecho y por otra parte la vertiente como hemos indicado institucional. En cuanto a la expropiación forzosa en palabras propias del tribunal constitucional dice que representa la transmisión imperativa de los derechos e intereses patrimoniales legítimos por causa de utilidad pública como veíamos en el precepto o interés social de una persona que recibe a cambio eso es importante para recibir la justa indemnización por daños y perjuicios es decir se puede expropiar por utilidad pública o interés social a cambio de una justa indemnización. Cabe indicar también que el constitucional a raíz de sentencias famosas como las del caso Rumasa pues ha ha indicado que también cabe efectivamente la expropiación por medio del decreto ley y a través de una ley singular es decir una ley exprofeso para una expropiación concreta aunque no es naturalmente lo general. Y por último es interesante tener en cuenta que el justiprecio es decir la contraprestación que se recibe por esa expropiación para paliar esos daños y perjuicios puede ser superior al precio de mercado es decir no únicamente se va a valorar el precio de mercado de ese bien que se expropia sino que también se puede tener en cuenta efectivamente el valor afectivo sentimental si se quiere que puede tener para la persona ese bien que se le expropia por tanto podría ser superior al valor del mercado justo el precio que se fije en aras de la indemnización por la expropiación. Por último como en todos los objetos de aprendizaje se pide a los alumnos que hayan a cabo una práctica y para ello he escogido una ley que es la ley andaluza 8 barra 1984 de reforma agraria porque en dicha ley se contempla la expropiación del uso y del dominio público perdón del dominio privado en este caso por incumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra. Es decir la ley andaluza del 84 prevé efectivamente esa expropiación del uso del dominio por incumplir la función que tiene que tener una tierra es decir grandes propiedades grandes antifundios por ejemplo Andalucía que no se exploten verdad por sus dueños por sus terratenientes y que efectivamente podría llegar a expropiarse para que pudiera ser trabajado por campesinos andaluces. Entonces que se estudie y que se explique a través de lo que dice la propia ley que es esa utilidad función social para la cual se pueden expropiar estas tierras. Muchas gracias.